Al principio de la película se nos presenta a dos montañeras que están descargando sus mochilas para llegar a la cima de una montaña. Una de las chicas, llamada Ashley, está mirando su anillo, recordando al chico que se lo regaló. De repente, se oye un ruido en el exterior. La heroína y Sophie salen de la cabaña y ven a un grupo de chicos que también han decidido pasar el fin de semana en la montaña. Al cabo de un rato, Josh decide llamar a la puerta de las chicas y les propone ir a la fiesta. Sophie se siente interesada por el chico y quiere ir con él, pero Kelly reacciona a la invitación de forma poco halagüeña. Mientras tanto, los amigos de Josh comentan que son los únicos que van a la cima de la montaña. También critican al chico por coquetear con Sophie, ya que él ya está comprometido. De repente, aparece Josh y comienza a bromear con sus compañeros. Tyler le pide que se comporte como es debido, lo que provoca una pelea entre ellos, que se convierte en un auténtico enfrentamiento. Mientras tanto, Sophie intenta persuadir a la heroína para que vaya a ver a sus nuevos conocidos a la fiesta y se diviertan allí. Kelly da su consentimiento, lo que complace a su amiga. Con Josh y su grupo, las chicas se sientan alrededor del fuego y mantienen una animada conversación. Tyler descubre que Kelly y su amiga van a subir a la cima de la montaña por el risco, mientras que ellas van por el sendero, porque así es más seguro. Sophie las ridiculiza por una decisión tan cobarde. Kelly, cansada del ruido y la diversión, decide irse a la cama, pero Josh la agarra del brazo. La chica consigue soltarse y marcharse. En casa, Kelly vuelve a ver la grabación de una cámara de vídeo con su novio Luca. La heroína llora y recuerda la primera vez que le vio en un curso de escalada. Mientras tanto, Reynolds se da cuenta de que Sophie ha estado bebiendo mucho y le pide a Josh que no le sirva más alcohol. El chico ignora las palabras de su amigo y propone a Sophie ir juntos a la montaña mañana. Sin embargo, Sophie le recuerda que los chicos van a subir la ladera como turistas y ella como escaladora. La chica se enrolla con Josh, tras lo cual decide irse un rato a los arbustos. Los chicos le recuerdan que tiene a Amy, a lo que el chico reacciona de forma muy grosera y se marcha. Sophie ve a Josh, pero le pide que la deje en paz. Tyler lo oye y decide acudir al rescate de la chica. Reynolds critica a Josh y decide buscar a Sophie para hablar con ella tranquilamente. La chica se esconde, sin creer que todo se resolverá pacíficamente. Los chicos consiguen alcanzar a Sophie al borde del acantilado. Enfurecido por los intentos de la chica de escapar, Josh la golpea. Incapaz de sujetarse, Sophie cae con un terrible estruendo. Una Kelly despierta lo oye e intenta encontrar a su amiga. Reynolds intenta llamar a los rescatadores para una Sophie que aún respira, pero Josh tira el teléfono pensando que es peligroso. Tyler dice que irán todos a la cárcel si la policía se entera. Reynolds recuerda otra historia similar del pasado, pero Josh está seguro de que no los atraparon entonces y no los atraparán ahora. Sophie sigue pidiendo ayuda y sufre por sus heridas. Josh decide acabar con el tormento de la chica y vuelve a pelearse con Reynolds por ello. Todos los chicos se turnan para tocar la roca que lleva las marcas de su crimen. Mientras tanto, Kelly intuye que algo malo ha ocurrido y enciende la cámara. Después, Tyler recuerda que tienen que quitar los restos de piel de Josh de debajo de las uñas de la chica para que la policía no sospeche que están implicados en el crimen. La heroína se acerca a la escena del crimen y lo graba todo con la cámara mientras Josh y los demás arrojan a Sophie a un barranco. Kelly grita, lo que atrae la atención de los chicos, y se da cuenta de que necesita escapar urgentemente. La chica consigue esconderse detrás de una roca, escapando temporalmente a la persecución. De repente, Kelly ve a Reynolds, pero el tipo dice que no pasa nada y que no se lo contará a Josh. Sin embargo, el tipo ha estado observando la escena en silencio. La heroína coge su mochila con su equipo y vuelve a correr por el bosque. Esta vez es vista por Tyler y llama al resto de los chicos. La chica queda atrapada frente a un escarpado risco y se da cuenta de que solo tiene un camino, hacia arriba. Los chicos llegan al lugar y observan como Kelly y su cámara se alejan de ellos subiendo por el risco. Tyler le sigue los talones, pero la heroína pisa el brazo del tipo para escapar. El tipo consigue agarrar la mochila de la chica, de la que sale volando una cámara. Luego, un traje de alpinista vuela hacia Tyler, que casi lo tira al suelo. Kelly recoge la cámara y continúa subiendo por el risco. Tyler la agarra, pero la heroína empuja al hombre hacia abajo. Tras la caída, el tipo se lesiona gravemente la pierna y grita de dolor. Josh critica a Reynolds por haber dejado marchar a Kelly antes en el campamento y dice que sin duda llegará hasta ella. Los chicos dejan a un Tyler herido en la casa, tras haberle dado previamente analgésicos, y salen de nuevo en busca de la chica. Kelly, mientras tanto, se toma un pequeño descanso, bebe un poco de agua y se pone zapatos más cómodos. Los chicos discuten que, sin un equipo especial, la heroína no podrá bajar de la montaña. Josh sugiere pasar por alto a Kelly tomando el sendero, ya que pronto hará más frío allí arriba y la chica no podrá moverse con rapidez. Cuando el chico se marcha, Reynolds intenta hacer entrar en razón a Zach y contárselo todo a la policía. Sin embargo, Zach le recuerda a su amigo que tiene la mordedura de Sophie en el brazo y que es poco probable que la policía crea que Josh lo hizo todo él solo. Reynolds saca a colación al hombre que quedó inválido por su culpa, pero Zach dice que entonces no les pillaron y que ahora ocurrirá lo mismo. Josh recupera sus guantes de la casa, pero se siente intimidado cuando un amigo le pregunta por qué ha llegado tan tarde. Kelly sigue subiendo más alto, recordando las palabras de Luca de que en el alpinismo, como en el ajedrez, hay que usar el cerebro. La chica tropieza de repente con una serpiente venenosa y se congela para no provocarla. El animal desaparece en una grieta y la heroína continúa su camino. Mientras tanto, los chicos también comienzan a escalar la montaña. Kelly bebe el agua con avidez, pero la botella pronto se le escapa de las manos y vuela hacia abajo y Josh la observa. El tipo sigue burlándose de la heroína, dejándose comentarios elogiosos desde el teléfono de Kelly. Kelly sigue arrastrándose hacia arriba, aunque todo su cuerpo tiembla de cansancio. De repente, la chica ve una cuerda cerca, pero se da cuenta de que es muy peligroso alcanzarla. Kelly hace un gancho con el alambre y alcanza la cuerda. La chica consigue cruzar a otra roca con la ayuda de una cuerda, recordando las lecciones de Luca. Josh y sus chicos, mientras tanto, siguen el sendero y esperan a Kelly en él. El chico dice que si la chica les entrega la videocámara, nadie saldrá herido. Sin embargo, en lugar de la videocámara, la heroína le entrega a Josh una nota con palabras poco halagadoras. Reynolds vuelve a hablar con Josh sobre la inadecuación de Tyler. Josh le recuerda a su amigo que una vez vengaron juntos a un amigo. Mientras tanto, Kelly estudia el equipo que tiene en su poder. Al anochecer, ella consigue construirse un lugar para dormir donde no tendrá miedo de caerse. Josh muestra a Josh las anotaciones del diario de la heroína. Resulta que hace exactamente un año ella estaba aquí con Luca, pero él se cayó de la montaña y perdió la vida. Por eso Kelly está aquí para rendirle homenaje. Josh utiliza esta información contra la chica. Por la noche, los chicos embisten la carpa de la heroína, provocando que Kelly casi se caiga. La chica les agarra la mochila y Josh decide que cortando la cuerda se librará de su problema de una vez por todas. Sin embargo, Kelly consigue escapar agarrándose a un saliente. La chica regresa a la carpa, pero de repente es atacada por Zach. La heroína consigue desarmarle con una palanca y agarrarse a la cornisa para evitar caer. Zach le pide a Josh que tire de él hacia arriba, dándose cuenta de que Kelly y la cámara tendrán que subir con él. Sin embargo, la heroína se cae, cortando su cuerda, y se agarra a la carpa. En el momento en que Kelly alcanza la cornisa, su último refugio vuela hacia el abismo. Mientras tanto, los chicos intentan rehabilitar a un herido Zach. Reynolds sugiere que dejen en paz a Kelly. La chica no puede bajar ni levantarse, lo que significa que está atrapada y caerá tarde o temprano, y la cámara con las pruebas con ella. Josh acepta y se va a la cama. Zach empieza a sospechar que su amigo ya destruyó a Tyler cuando cogió los guantes y que ellos son los siguientes. Además, iba a llamar a Amy, pero en realidad su compromiso hace tiempo que se rompió. La chica pilló a Josh engañándole y canceló la boda. Zach sugiere utilizar el reloj del tipo para avisar a los servicios de emergencia y escapar. Reynolds no entiende por qué tienen tanta prisa, pero su amigo le convence de que si no seguirán a Tyler. Josh escucha su conversación y desarma a Reynolds. Después, le cuenta a Zach que ha estado utilizando a la mujer de su amigo durante mucho tiempo, aunque Zach pensaba que su señora solo iba a Pilates. Tras calmar a su amigo, Josh vuelve a hablar con Kelly y le propone un trato. Cree que cualquiera puede ser comprado, solo hay que poner la cantidad adecuada. Sin embargo, la heroína guarda silencio y Josh vuelve a dormirse. Zach se encuentra al borde de un precipicio y resulta ser fatal para él. Reynolds se despierta y pregunta dónde está su amigo. Josh miente diciendo que Zach bajó a ver a Tyler y que él mismo llamó a Amy. Reynolds desciende en rappel por la cuerda hasta Kelly, prometiéndole a Josh que puede ganarse su confianza y luego destruir a la chica con un martillo. La heroína le dice al tipo que Zach no llamará a ningún rescatador porque Josh ya le ha tirado por un acantilado. Reynolds le quita la cámara a Kelly y le pide que grite para que el tipo de arriba crea que la ha destruido. Sin embargo, la tarjeta de memoria sigue en posesión de la heroína. Reynolds decide llamar a Tyler, pero se da cuenta de que Josh tiene su teléfono por alguna razón. Se produce un violento enfrentamiento entre ambos. Durante la batalla, Josh consigue desarmar a su amigo y quitarle el martillo. El tipo rocía a Reynolds con combustible y lo arroja por una cornisa para que Kelly lo vea. La chica recuerda que Luca intenta proponerle matrimonio en el risco, tras lo cual él cae. Kelly decide actuar y llegar hasta el cuchillo que se le cayó a Zach. Ella lo consigue y cerca de la mochila vuelve a ver una serpiente venenosa. La heroína decide comerse lo que le ha traído Reynolds, pero Josh se acerca a ella de repente. La chica le informa de que escondió la tarjeta de memoria y que, aunque le pase algo, la policía la encontrará sin duda. Kelly miente diciendo que la tarjeta de memoria está en la grieta y acepta cambiarla por su anillo. Sin embargo, en lugar de una tarjeta de memoria, Josh descubre una serpiente venenosa que le muerde. El tipo, enfurecido, ataca a Kelly, pero ella consigue desarmarle, coger el anillo y llamar a los rescatadores con la ayuda de su reloj. Después, la heroína venga a la muerte de Sophie lanzando a Josh por el acantilado. Amanece y Kelly consigue superar el saliente, tras lo cual llega a la cima de la montaña en memoria de Luke y Sophie. Este es el final de la película. Gracias a todos por ver esta película hasta el final. Dele un like a este vídeo. Escriba en los comentarios lo que piensa de esta película y nos vemos en nuevos vídeos.